No sabes cuánto me alegra verte tan enamorada, hijita Sabes, yo no pienso como tu madre Yo creo que tú debes escoger libremente al hombre que te gusta Y el Félix será pobretón y un poco feíto No, el Félix tiene cara de monito triste Pero es ocioso y chismosón, pues Pero te quiere Y te hace muy feliz por lo que veo Ay, sí, pero ahora no estoy pensando en el Félix Ah, no, ¿eh, entonces? Estoy pensando en el Peter Ah, yo no me voy a intrometer Y si tu corazón escogió al Peter ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Pero, por favor, hijita, sácatelo de la cabeza Tú no puedes estar enamorada del Peter Además, el Peter está muy viejito, ya, nada le funciona Lo vas a enviar a la tumba Por favor, hijita, tienes que olvidarte Papito, yo no estoy enamorada del Peter Ah, ¿ah, no? Ay, menos mal, caramba, mi hijita Me diste un susto tremendo Ay, papito, además yo sería incapaz de interponerme Ante la historia de amor más hermosa que se haya presenciado El Peter, el gran mayordomo fiel de su mala Enamorados en silencio Ay, es una historia como de cuento de hadas Así que, bueno, no una bonita historia Un cuento de hadas Menos mal, caramba Bueno, ahí lo dejamos, pues ¡Ah, chachau! ¿Y cómo sabes eso? ¿Era un secreto? Seguro que tu madre te dijo eso, ¿no? Ay, no, papi, mi mami no me dijo Entonces fue el mismísimo Peter ¡No! Fuiste tú que lo gritó a los cuatro vientos ¡Ay, señor de Quinoa Paz! Benditas ánimas penitentes de la procesión de Mitrazit ¡No puede ser! Ay, ya, papá, cálmate Peter está molesto conmigo Porque tu madre se enteró del secreto Hijita Promete, por favor Que no se lo vas a contar a nadie Ya, papito Te lo prometo Es que era un secreto Un secreto Ya, tranquilízate Papito ¿Y desde cuándo está pasando todo esto? De toda la vida Desde siempre El Peter ha estado enamorado de su madre ¿Y no ha hecho nada hasta ahora? Es que es medio sonso Tiene miedo Yo en el fondo lo comprendo Por eso de las diferencias sociales Él es un simple mayordomo Y la señora Francesca una dama de Alcurnia Igual, una cosa así no impidió que yo conquistara a tu madre Yo era un simple provinciano Y tu madre una mujer de sociedad Pues, igual que el Peter y la Francesca Sí, pues, igualito Pero él no, pues Ha preferido sufrir en silencio durante todo este tiempo Guardárselo todo para él solito Es un opa No te preocupes, Peter Si tu amor imposible llegó a los oídos del Tere Yo me encargaré de que se haga realidad